Manuel de la Cámara Buenos días Presidente de la Federación de Balón Mano Estamos aquí en el evento de la Federación La Copa Principada Sí, es un evento que se hace todos los años Ahora esto parece que va mucho mejor Y esperemos que cada día avance más Para ver si el año que viene todavía es mejor Es importante para los clubs Porque les vale para Una o dos semanas antes O tres como mucho de empezar ellos la competición oficial Ver lo que tienen, cómo están Bueno, es bien Y a nosotros nos agrada poder hacerlo Tenemos a Corvera que es la sede nuestra Para todas estas cosas El alcalde Iván es un cielo Vanesa, Elena Y aquí estamos todos los años Claro Bueno Está claro que ahora estamos rematando La Copa Femenina También tuvimos el primer avance Los cuartos de final de la Copa Masculina Y bueno Vemos a cuatro equipos aquí nacionales Usted a disposición No podía participar Unión financiera Sí Pero bueno Se prometen cosas, ¿no? Las chicas no están dando todo Sí Bueno, fíjate que ahora mismo Tenemos cuatro equipos en plata Y uno en la máxima categoría O sea, la Unión Financiera Es verdad Nos dio mucha pena Que no pueda participar Pero bueno Es que fue muy tarde Cuando consiguieron la plaza Y ahí que si un gol arriba Un gol abajo Y entonces al ser cinco Nos trastocaba todo Y bueno, este año ha sido así Como el año pasado en chicos Tampoco pudo jugar el Me parece que fue El Luanku Uno de los años Que acababa de ascender El año que viene se hará Pues se hará un triangular Se hará lo que sea Pero tienen que jugar todos Para eso se hace Para que participen todos Y las chicas acaban Bien Esto les vale para mirar también Gente joven Bueno, les vale para mucho Y ahora el día 18 y 19 Pues serán las semifinales Y finales del masculino Ayer se jugó una eliminatoria Porque como son seis equipos Hay que buscar formas De que todos jueguen ¿Qué tal es bueno? Dada la La superioridad En no solo categorías En tipología Pues esta final Está menos igualada ¿Vale? Pero bueno Promete La parte masculina Promete Los enfrentamientos Ya en semifinales Bastante potentes ¿No? Yo pienso que va a estar bien Toque con quien toque Los que destoque Vamos Son cuatro equipos ya Que llevan tiempo Jugando Bueno Yo pienso que va a estar Muy entretenido Y muy bonito La verdad Y es interesante Para ellos les vale mucho Sí Un grupo Un grupo financiera Con Fajuala Y Avivis Exacto Yo creo Van a ser dos partidos En semifinales Que pueden ser perfectamente Una final Sí Van a ser unos partidos Muy guapos Bonitos de ver Y luego Veremos a ver Quienes son los que pasan En Fajuala ¿Ven a ser unos partidos? Bueno Bueno Desde el punto de vista De la federación Estamos intentando Recuperar un poco Todo esto A marchas forzadas ¿Vale? Tenemos ahora Casi fue hasta un milagro ¿No? Conseguir formar Equipos Para llegar a la competición Desnovedosa De la nacional El César de Playa Que es este próximo fin de semana Sí Ya costó trabajo El año pasado Como sabes Poder ir a una Con sectores O a fases de ascenso Porque se jugaron cuatro días Aquello fue terrible Claro Este año Tenemos un poco más de suerte Que nos han dejado primero Esperemos que no se corte Y se pueda seguir Y sí Cara a los campeonatos de España Pues Es un problema Porque esto se supo muy tarde No contaba La fecha es totalmente activa Claro Claro No contaba nadie con ello Los campeonatos de España De playa Se juegan en agosto O en julio Normalmente Que no molestas a ningún club Ni tienes que andar Pidiéndoles por favor Pero bueno Ha venido así Pues por las circunstancias Que tenemos Pero qué importante Es que se haga Para volver a tener Un poco de normalidad De la competición Sí 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 Se están haciendo Bueno Pues muchas Ahora tenemos también Tú fíjate En enero tenemos El campeonato de España De pista en Madrid Este ahí en la manga Es playa Bueno Pero a la playa A la gente le gusta jugar Disfrutan mucho Hoy está ganando muchos enteros En la competición De hecho va a ser olímpica La playa Entonces quiere decirse Que bueno Las niñas y los niños Disfrutan y juegan Los clubes son los que les cuesta Un poco más de Trabajo Darse cuenta que les gustan Saben que les gustan Y no ponen inconvenientes El problema es que Las fechas que estamos Son muy malas Porque están haciendo Ellos la pretemporada Para jugar luego Las competiciones Pero bueno Este año hay que dejarlo pasar Como dejamos pasar El año pasado Lo otro Y esperemos que el año que viene Pues sea todo más Normalizado Y podamos hacer esto Tranquilos Y bien Y en breve Pues bueno Ya también Dar inicio Empezar a dar carpetazo Las competiciones territoriales Tanto de equipos territoriales Como de la base También es muy necesario No Para nosotros es más necesario Que el otro Es de lo que se vive aquí en Asturias Del Valomano base Es lo que nos hace falta Todavía no han sacado convocatoria La dirección general de deportes Convocando juegos escolares Me imagino que lo hará pronto Porque si no Ya nos metemos Muy para allá Que perdemos mucho tiempo Pero nosotros Estamos esperando Que lo hagan ya De hecho Lo que es segunda Juvenil ya está Pues empezará Como todos los años En octubre Más o menos Bueno Sí octubre Yo creo Son competiciones más cortas Porque tampoco tenemos Tantos equipos Como en Cataluña Madrid Valencia O Galicia Pero sí Se va a jugar todo Yo creo que se va a normalizar A partir de Primero de octubre Yo creo que va a empezar todo Los escolares Todo Cuanto antes Se empiece a declarar Todo mejor Para que los padres Recuperen la confianza Los colegios también Y convoquen la actividad O sea Que vuelva Esa normalidad Que tenemos deseado Que teníamos Sí Los colegios Es complicado Tienen mucho miedo Y claro Hay que darse cuenta Que muchísimos de los equipos Ya lo hice la palabra Juegos escolares Son de colegios Entonces claro Si los directores Tienen miedo Si andan con precaución Pues es complicado Pero bueno Esperemos que se den cuenta Que la cosa está ahí Que no pasa nada Gracias a Dios Asturias está muy bien Para la actividad normal Es complejo Porque ya no es Que no convoquen La actividad Sino que incluso Los que la convocan No permiten Que se mezclan Alumnos Los otros centros Y eso conlleva Que los equipos Están en cuadro Muchas veces Claro Claro De todas maneras Mira esto de la playa Ha estado bien Porque esto lo ha convocado El Consejo Superior de Deportes Como lo convoca El Consejo Superior de Deportes Las direcciones generales De las comunidades No tienen más remedio Que acceder Porque es el Consejo El que lo ha dado Y entonces Pero bueno En esto otro Pues bueno Tenemos problemas Con algunos pabellones Que resulta que No te dejan jugar No dejan entrar Gente todavía Vamos a ver Si entran en fútbol Podrán entrar en balonmano Menos Por supuesto Un 15 Un 20 Lo que digan Un 30 Pero Según estuve leyendo Esta semana Creo que fuera Al aire es un 40% Una cosa allí Y en locales cerrados Un 30 Pues que dejen el 30 Que cada vez va más Ya lo ves que están Pero que dejen Que esto necesita público Sí, sí, sí Para que los Para más Para que los clubs puedan Vivir Si no ¿Cómo van a vivir? Sí, sí Porque al final Al final hay una economía Por detrás de todo esto Que es imprescindible Para la pervivencia De los clubs Nos hace mucha falta A ver si se dan cuenta Y nos dejan Un poquitín de libertad A los clubs Y a las federaciones Para que seamos nosotros Los que digamos Si se puede Si no se puede Y cómo se puede A ese Ya pues De una vez por todas Nos resolvemos un poco La situación sanitaria Que no nos pegue Ningún otro susto Ninguna otra ola Esperemos que no venga Ninguna ola ya Porque si no ya Es toda la mareona ya Sí, sí Eso es mucho Pero bueno De momento estamos vibrando Gracias a Dios Y esperemos que podamos De lo malo Que podamos vivir Como estamos ahora mismo Pero bueno Habrá que mejorar Porque si no esto Sí Que nos dé una continuidad Exacto Manolo Muchas gracias Vamos a disfrutar ahora De la final Y un buen partido Y vamos a ir carriando Lo que es esa otra parte De la masculina Dentro de 15 días Exacto Que seguro que va a ser Apasionada Seguro Como la de hoy Veréis Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos